Vamos a darle hoy la bienvenida a personas con un corazón de verdad que no les cabe en el pecho por todas las personas que se dedican a ayudar a otra artistamente sin pedir nada de cambio al contrario es solamente simplemente ayudar y eso es muy bonito y además aquí en San Pedro mira que nosotros en la televisión siempre decimos que está también para eso, para dar difusión a todo y siempre estáis todos invitados por supuesto y hemos tenido recientemente una asociación también que pedía ayuda para los niños del Nepal que estaban pues en orfanatos, en muy malas condiciones y pues lo que nosotros podamos siempre y para eso están los medios y ellos realmente me da mucha alegría que estén aquí porque para dar esta noticia ellos viven en San Pedro hace mucho tiempo, son de aquí y hoy dan la noticia de esta asociación que no sí está ya formada del todo pero sí que tenemos aquí a dos de los miembros que son los pilares y cada vez me decían pero Lela es que si hacemos de todo, no me presenten como presidente ni presidenta porque somos de todo, bueno a ellos nos van a contar en qué consiste esta asociación, esta ayuda que montan en San Pedro y ya tienen unos pilares fuertes a quién ayudar y por qué empezar esta asociación le damos la bienvenida tanto a Silvia Espada, la tengo aquí a mi derecha Silvia, bienvenida al estudio de San Pedro y también por supuesto José Gravilán que bueno también lo conocíamos también es un experto en masaje, fisioterapeuta, naturópata y bueno pues siempre ayudando verdad al bienestar y a que otros estén mejor ¿no? y bueno pues contarme bien con vosotros mismos de cómo nace esta asociación, el nombre que la habéis puesto y los objetivos de dicha asociación. ¿Quién empieza Silvia? ¿Empiezas tú o quieres comenzar? Muy bien. Bueno a ver cómo, bueno primeramente cómo es vuestra relación de juntar pues vuestras energías y formar esta asociación. ¿Cómo surge la idea? ¿Surgió entre los dos o hubo más amigos, más gente que ya lo habéis hablado ya de tiempo o ha sido totalmente de la noche a la mañana? No, pues surge porque bueno tenemos una gran amistad de hace creo que ya muchos años nos conocíamos, desde que yo era muy chiquitita nos conocíamos y bueno con el tiempo nos ha unido otra vez y hay una niña pequeña que nos ha intensificado más la labor de Pepe y yo quería colaborar como fuera con Pepe y no sabía cómo, que lo llamé y le pregunté, estuvimos hablando tal y cual y surgió la idea de crear la asociación. El principio era ayudar a Carla, esta niña, ya sabéis todos que estamos recaudando ahora dinero para comprarle. Bueno, que no lo sepa lo vamos a contar todo eh hoy lo vamos a contar todo. Bueno, para recaudar para ella que necesita ciertas cosas y ya dijimos bueno y por qué no ayudar a otros niños y hay mucho necesitado aquí por qué no vamos a iniciar este nuevo, un nuevo proyecto y aquí nos metimos. Y por eso el nombre también de la asociación ¿no? Sí, viene muy bien ¿no? Ayudemos a nuestros menores. A nuestros pequeños, perdón. Pequeños, pequeños. Que ya le vamos, le cantemos el nombre, yo le he cantado el nombre. Pequeños. Pequeños, los pequeños, bueno es lo mismo se entiende ¿no? Que a un menor es pequeño, es para los niños y es así ¿no? ¿Y ya la tenéis totalmente formada? O sea que ya está constituida diríamos ¿no? Ya se ha presentado en el registro en Málaga, los trámites burocráticos ya saben que eso se dilatan, nos han contestado, hemos tenido que hacer otra presentación, se pidió internacional, lo hemos cambiado a nacional y estamos a la espera de la contestación para su posterior registro también aquí en Marbella, en asuntos sociales y bueno legalizarlo todo ¿no? Pero ahora mismo de momento pues a nivel, a título personal estamos los dos muy volcados en bueno que no nos podemos quedar sentados esperando. Muy ilusionalísimos los dos ¿eh? Nos vemos muy ilusionados con este proyecto. Súper ilusionados. Eso está bien porque la verdad es que yo he visto por tantos años ¿no? Que llevo en el tema de comunicación que la gente es muy solidaria aquí ¿eh? Mucho, mucho. Mira que hay asociaciones, fundaciones y cuando es una gala la gente se huelca, se pide algo para el pueblo y la gente se huelca y eso es una realidad que lo veo yo año tras años ¿eh? Y hay muchas ¿eh? Nosotros nos sentimos súper, súper ilusionados y contentos por la respuesta que estamos teniendo, yo diría masivamente ¿no? en San Pedro. Que si, la asociación va a tenerse de aquí en San Pedro ¿no? en San Pedro ¿no? en San Pedro. San Pedro, cualquier cosa y a la gente me imagino que vuestra página web y todo para ir poniendo que la gente hoy día con internet, que no tiene tiempo para ver la tele, pero está internet que lo dice todo ¿no? y el Facebook ¿no? que antes se decía ojos que no ve el corazón que no siente y ahora ojos que no ve que el Facebook te lo dice. El Facebook ahora hace más o menos un mes que creamos esa página y anoche que lo miré creo que eran 490 me gusta que ya eso es un éxito. ¿Para acabar de empezar? 490 seguidores. Un éxito en un mes y interactuación pues pasan entre 8 y 10.000 personas a las que han interactuado en esa página ¿no? Con el nombre de la asociación que es con este nombre ¿no? así para que quiera entrar que vea ¿no? que es una cosa que es real ¿no? que también muchas veces hay miedo de decir tantas asociaciones y luego ¿dónde va el dinero? y luego que no sé que es una cosa que sí que es verdad que es muy claro ¿no? a la hora de los números de todo lo que de la gente y las ayudas porque es verdad que siendo de aquí aún está más mirado ¿no? que cuando es como eres de fuera bueno como vos de fuera para que vamos a ¿no? es distinto ¿verdad? pero basta que seas de aquí para que todas las miradas estén a ver que sabes esto como va ¿no? y ahora vamos a hablar si os parece bien de Carla ¿eh? que habéis puesto unas papeletas y que Carla te necesita ¿eh? que esta niña más de San Pedro ¿no? contaron un poquito más de esta niña y bueno pues ¿cuál es su problema? es una niñita que va a cumplir en agosto tres añitos tiene varias patologías todas ellas es por lo menos un poquito seria ¿no? y ahora está en una edad que todo lo que hagamos por ella es vital ahora es cuando se puede hacer y encontrar una mejoría y un bienestar ¿qué necesita esta niña ya prioritariamente ¿no? por ejemplo ¿qué necesidad tiene? por ejemplo me imagino que al estar esta niña que pues con esta patología pues a lo mejor necesita a sus padres adaptar la casa de alguna manera u otra porque que eso pasa mucho incluso con los mayores y tal ¿no? entonces me imagino que la familia aparte de la patología y de los mayores y tratamientos y tal que a lo mejor necesita algo nosotros mira hombre quiero dejar claro también muy porque cuando se empieza a comunicar esto por facebook y demás la gente especula y dicen cositas ¿no? entonces esta niña no se encuentra en situación de desamparo eso es lo primero esta niña está siendo tratada en Aspande tiene su terapia lo único que ocurre que bueno pues por desgracia la administración no concede todo lo que necesitan estos niños ¿no? no solo Carla sino mucho más niños entonces a título personal a título sociedad nosotros tenemos que ayudarle pues para que no les falten ninguna terapia aparte de elementos ortopédicos que algunos si lo concede la seguridad social lo junto a Andalucía y otros pues lo tienen que pagar los padres y familias no pueden con panty ellos susisten pero no se pueden permitir una serie de elementos por ejemplo esta niña había escuchado que necesitaba un tipo de bañera algo especial porque claro se cae no tiene sujeción en el cuerpo y se va para los lados entonces para poder la bañer en condición necesita algo especial ¿no? que no se exactamente es una plataforma que iría empotrada en la pared y eso le facilita a la mamá y al papá el aseo de la niña aparte también por ejemplo una cama ortopédica que ahora actualmente la niña va a verme en un parque cuna y lo correcto y necesario es una camita ortopédica pues para que tenga calidad y pueda tener un desarrollo bueno lo que si es que es un llamamiento no sé si tenéis también aparte de todo lo que estáis haciendo lo vamos a comentar también ¿no? porque habéis empezado por ahí que me parece una buenísima idea que mejor que ayudar una persona aquí de San Pedro que lo necesita apoyar a su familia que me imagino que por los padres es lo más doloroso ¿no? y los que tenemos hijos ¿no? como yo la verdad es que me toca mi fibra sensible y pienso que sí que hay que hacer mucho por esta niña y por su familia también habéis empezado haciendo ¿qué estoy organizando? contarme aparte de las papeletas que esto dónde está para que se pueda comprar que vale un euro ¿eh? que por un euro ¿quién no compra una papeleta y ayuda? entonces comentarme qué cosita vaya a ser y eso para para recaudar cuanto más mejor para que se puedan cubrir todas estas necesidades pues mira mañana mismo la academia Venibaila ha organizado un evento de baile para entre mañana por la tarde y el sábado donde se van a dar varios tipos de talleres va a haber en fin en la plaza de la iglesia y vamos a estar con ellos en una mesa petitoria donde podremos dar información y todo el que quiera preguntar lo que sea estaremos allí y tendremos cositas también a la venta para estarán allí las papeletas evidentemente porque a nuestra niña es nuestra niña estamos luchando por ella y lo conseguimos y lo vamos a conseguir tanto las papeletas como unas pulseras que vamos a hacer bueno estamos estamos haciendo y eso y tener un punto de información donde la gente se puede acercar y hacernos más más cercanos todavía a lo que es al ciudadano de a pie y que nos conozcan y que sepan dónde vamos a estar porque a día de hoy acabamos de empezar no tenemos sede todavía porque es que acabamos de empezar entonces estamos buscando un lugar y demás y por lo menos vamos a dar nuestros teléfonos y no sé ahí podemos dar todo tipo de información aparte de este que vais a estar aquí con lo del baile pero por ejemplo que más sitio por ejemplo se quieren pueden adquirir papeletas para ayudar o si hay un número de cuenta abierta para ingresar hay muchos puntos que se han ofrecido en Marbella también o en Marbella en Marbella no pero en San Pedro de todas formas es que se nos han magnificado ¿no? porque casi no hemos llegado a pedir ayuda y las ayudas nos han venido a nosotros ¿no? por eso nos sentimos muy 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 afortunados y agradecidos con todo el mundo ¿no? entonces hay muchos establecimientos en San Pedro que tiene talonarios de estas papeletas gente particulares también lleva sus papeletas en el bolsillo vendiendo amigos y demás ¿no? entonces no hay no hay un sitio exactamente si no hay muchos puntos en San Pedro ya que conocen Carla hablamos de las papeletas de Carla y seguro que sabe todo el mundo donde hay un punto en los bares en tiendas en cualquier sitio de todas formas que te puede tocar algo ¿eh? de que estáis dando algo a cambio también quiero aprovechar para agradecer a todos los que han aportado para hacer esos lotes que todos han sido comercios y negocios de aquí de San Pedro en concreto mucho de Fuente Nueva y todos son bueno pues han aportado o vales descuentos para esa tienda o terapias o pulseras o anillos o pendientes para hacer algo ¿no? para que... exacto, uno ha aportado su cosita para hacer un... hemos hecho tres lotes y son interesantes ¿no? y bueno y la solidaridad también tiene recompensa que bien la verdad es que de verdad estoy encantada de que estéis aquí ya sabéis que es vuestra casa todo lo que tengáis que transmitir de cómo va la asociación los avances, los progresos que nos ayudáis y tal y hace ese llamamiento también de solidaridad ante todas las personas pues sabéis que estáis siempre invitadísimos ella sobra decirlo y que... muchísimas gracias muchas gracias estamos ahí siempre apoyando de verdad, enhorabuena muchas gracias Elena y adelante, con mucha alejía ¿eh? que todo también es duro sí, sí, sí que es muy duro y puerta por puerta muchas veces y pensar y esto y lo otro y luego claro que otras personas que lo necesiten no se sienten también mal porque también hay que estar con todo el mundo ¿sabes? y dice bueno y a mí ¿por qué no? que eso también me han comentado en algunas asociaciones ¿no? que digan bueno y a mí ¿por qué? y a él ¿por qué si le han dado la ayuda? y a mí ¿por qué no? que yo también necesito tal ¿no? y bueno que os vayáis a dedicar más de muchas cosas nosotros hemos empezado con Carla pero nuestro deseo es poder cubrir necesidades más niños que se vayan presentando y ojalá no se presenten más porque es que no existan esas necesidades ¿no? eso, eso, eso ojalá no se presente porque no existan las necesidades pero bueno pues como existen esas necesidades y para mí, yo a estos niños no lo tomo para mí no me dan pena, no me provoca tristeza es un alma bella, es un alma linda y tenemos que volcarnos en darle todo lo que sea necesario para que tenga una vida plena, feliz o sea, son seres maravillosos claro, yo es que pienso siempre que los niños no tenían que tener enfermedades ni nada que es verdad son angelitos que no hacen que luego ya el tiempo por el tiempo y tal pero ver de pequeño que no, tenía que ser todos los niños ¿verdad? sí es verdad pero bueno, es así la vida y así hay que asumirla hay que asumirla y resignarnos a ellos pues de verdad bienvenido quiero decir que me gustaría que vierais un número de teléfono una página web más para que la persona que esté interesada en saber más de vuestra asociación en daros ayuda bueno pues todo ¿no? lo que pueda ser una información pues darla para que todo el mundo la tenga y pueda acercarse para vosotros sí, a través de la página de Facebook si entra eso, ayudemos a nuestros pequeños ahí nos pueden escribir vamos a contestar tanto ella como yo ¿no? a título personal pues pueden contestar conmigo sin ningún problema y con ella también a través de los teléfonos el mío en concreto es el 678 95 98 22 y le voy a contestar encantado preguntas o lo que necesiten bueno que sí, igual alguien nos ha escuchado y nos ha topeado algo y dice pues yo puedo dar esto que necesita para bañarse bien y poder este punto de apoyo o una cama también otopédica pues igual alguien dice pues mira que yo quiero donar esto para esta niña pues va a ser súper bien recibido todo bien recibido pues muchas gracias por estar aquí de verdad gracias a ti gracias a ti y bueno pues ojalá que ayuden a muchas muchas personas que os veo con muchas ganas de hacerlo gracias por venir gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti